Música Hola a todos gente Aquí Gerenpros y estamos de nuevo en un nuevo video En este caso estamos en un video tutorial Este me lo ha pedido un buen amigo Se trata de un mecanismo de fuegos artificiales Es un repetidor de fuegos artificiales Y bueno nuestro mecanismo más o menos es este No dispara porque está desactivado Y como ven si aquí en la palanca le doy empieza a funcionar Pero ya no tengo Bueno si tengo pero creo que ya se vació Si miren Y si alguien se pregunta este fue el mundo del especial Y ven aquí está mi buen amigo raro Se llama Spooky Muchos caballos Y bueno Volvamos al video Es que me emociono Bueno Primero tenemos que poner Esperen déjenme alejo Acá Uno acá Un, dos, tres Aquí no Aquí no Lola ahí no Pero bueno Y después Un, dos, tres Así Lo la haciendo O si 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 va así Solo que esto Confundió No está aquí Así Después Tenemos que poner los dispensadores Claro Hacia arriba o hacia Hacia donde quieren que disparen Lógicamente Para mí es hacia arriba Porque Ahí está ya Después Colocamos Palancas Hacia acá Las tenemos que activar Que queden Esto Hacia acá arriba No Perdón Es que es el otro Hacia Que queden así Tal como las colocaron Después Tenemos que llenar Todo esto De redstone Bueno Los dispensadores no Pero Que yo los cubro Bueno Es que No sé que me da Siento que no va a funcionar Si Si los Sin esto A ver Nos tienen que dar Así A ver Ah Le tengo Para poner el redstone Arreba de los dispensadores Tienen que ponerse con shift Así Así Porque si no Lo hacen así Miren lo que pasa Espera Es que me quito Todo Te lleva directo Bueno no te deja entrar Pero te lleva directo Al dispensador Ven Y en cambio Así Te deja Y bueno Tenemos que Hacer Hacer Algo así Tienen que Quedar Tienen que Hacer una línea De Del lado Que sea Pero Tienen que quedar así Separado De esto Tiene que ser Del redstone Que sea Pero Que llegue bien Espere Esperen Que va a pasar Algo Que se va a escuchar Ya Ya sigo grabando Perdón Pero es que Se me fue la cámara Hacia abajo Y bueno Seguimos Ahora ya que tengan Esta línea hecha Ponemos Uno de madera Bueno Dos de madera Dos bloques de madera O del bloque que sea Pero Tienen que poner Una torcha de redstone Una redstone Aquí Y otra Acá Bueno no se por el que hago shift Pero bueno Acá Y después de eso Lo normal es que Bueno Tienen que poner Redstone Aquí Así Subido Tienen Como este se va a volver loco Tienen que Hacer otra línea Poner una palanca Así Y Nuestro Mecanismo Ya habrá quedado Miren Nada más voy a poner Aquí Estos son los Fuegos artificiales Que creen Y si quieren crear Sus propios Fuegos artificiales Tienen que instalarse El nail O tomar items Yo les recomiendo Como se toman items Ahí está Ahora Vamos a decir Que sea de noche Espero que funcione Ah Perdón Si no ven nada Pero Pero miren Ahí está Ahí está Funcione Ahora volvemos a hacer De día Y Y ver Miren Si lo quieren volver A ver Ahí está Y si quieren conectarlo Y si quieren conectarlo Con otro mecanismo Es Poner un repetidor A los toques Que quieran En lugar De Esperen Que si no se me va a volver Loco Ahora Tienen que poner Aquí Un repetidor Yo lo voy a poner A estos toques Y como sigue Activado Y quiero que Vamos a desactivarlo De aquí Esperen Deje que pongo Una palanca Así Lo desconecto De acá Esperen Que esto también Se vuelve loco Listo Ahora Tienen que Hacer esto Conectar La palanca Así Al otro mecanismo Por ejemplo Porque es que Ya No quiero Volver a construir El otro Y si no funciona Es porque Necesitan Poner Un Dispensado Un Un repetidor Así Así Y ya les funciona A ver Así Y ya ven Los Todos Los dos funcionan Solo que una Se va a detener Así Y bueno Creo que esto Fue todo el tutorial Espero que les haya servido Muchas gracias Por los 18 Suscriptores Porque ya somos 18 Que bien Les quería dar Las gracias Pronto Pronto Habrá video De Slendytubes Que ya Espero ya Poder grabar Con mi amigo Es de Robin Pro Ajá El Espero y les haya servido Este mecanismo Dejarme En los comentarios Si quieren Otro tutorial O algo así Y tendrán Otro video Hoy Este video Lo estoy grabando El mismo día Que lo voy a subir Y Hasta la esperen Y Vamos subiendo Sube 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 Pequeño amigo Sube Y esto Lo que traigo Puesto Es un Para que Y le has encantado Como le encante Lo metí al Junker Miren Allí está Lo del especial Y ahora Necesito sacar Esto Listo Ahora Voy a ponerle A ver Que va así Reimut Cero Y volvamos a la grabación Otra vez Fueron como Un segundo Y Y Los podemos controlar Con los que nos movemos Y si apretamos shift Nos quitamos el paracaid Miren Miren Mola Y Y Mola Y hasta la siguiente Adiós Mola